Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer una de las últimas preliminares antes del golpe. Buenos días, Amorika. Eh, buenos días. Tome la agüita. Yo ya la tomé. ¿Qué hay que hacer esta vez? No me jodas. ¿No se guardó el de la lancha? No me jodas. Esto era de dos partes y no nos dimos cuenta. Bueno, eso lo veremos después. Vamos a hacer cargas de demolición. Si quieres desplazar a Mr. Rubio, y no te preocupes con el ruido, ¿y por qué entramos por el techo con un lanzacohetes? Es útil para abrir muchas otras luces, como el de los militares rusos en toda la casa. Eso estaría cotorro, aunque sea. Hombre, sería divertido llegar con un PSOV MK2. Ajá. Llegar y destruir todo, y todo lo que se mueva. Estaría perro, pero no tenemos MK2 los dos, solo tú. Bueno, ni siquiera tengo MK2, es MK1. Bueno, pero como sea, la tienes. Yo lo iba a comprar, pero el nene, no, cómprate el avión y lo tuneé. Y no lo has tuneado. Pero, no lo estoy. ¿Listo? Sí, ya estoy. ¡Vámonos! Joder, ahí está Yellowjack y... ¿Dónde quedó eso? En Blaine. ¿Dónde está? Con razón, nunca había escuchado de él. No, no es cierto, no está Blaine, está en el aeropuerto de Tremor. Ridículo. Los explosivos ordinarios no son buenos en este caso. Necesitaremos una carga de demolición de alta densidad. Sin embargo, la única fuente de este estado fue recientemente comprobada por alguien que salió en el desierto. Necesitaremos hacer una acusación hostil. Sin creer, son unas visitas bonitas. Y aparte nosotros dedicados a la obra con saco, con guantes, con botas y con el gorrito de santa. Oh sí, oh sí. Si los tryhubs pueden ir con cualquier tontería, nosotros podemos ir con cualquier tontería. Ok, es atrás de Yellowjack. Oh, este es el bar donde vienes a jugar dados con el Michael y con el Trevot. ¿Lo sonís, mira? ¿No se habían muerto? ¿No explotamos su casa? Como... Se reforzan como... Se reforzan como carachas. Como un hijo. ¿Están adentro? Afuera. Ah, entonces ya maté gente inocente en el bar. Los civiles dentro del bar murieron por 12.000 y no fuimos nosotros. Listo, ya llegamos. Que ya no existía en teoría, pero bueno. Es lo que dicen, no es la única cosa inconsistente de este DLC. Ay, lo peor todo es que no puedes disparar. Ni pintar de los dedos. Creo que no vamos a llegarle a eso. Sí, sí llegamos. Igual aquí está el aeropuerto y adelante hay otro. No. ¿Y vamos a entrar? Parece que vamos a entrar. Son norteños. Ay, eres un genio, ¿eh? Como en la campaña no se se reforzó y eso, toda la maldita campaña. De que entre ellos mismos se reproducen y que son primos todos. Au, 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 ¿quién me disparó? ¿Qué está pasando? No se vale. Buenas noches, feliz navidad. Buenas noches, ¿sabes? ¡Eres un genio! Hacer este anteprimos no está bien, hijo. Somos... Ah, venimos solo a colonizar. No venimos a robar, no venimos a matar, solo venimos a colonizar. ¿Vas a mejorar la raza? Atrás de ti, tarado. Muy bien, eso no me aparece. Me voy a morir. Por favor, que me voy a morir. Creo que es en el sótano, ¿no? Sí, pues ahí se localiza el sótano. El sótano estaba... Aquí a la izquierda, creo. Ahí. ¿No es ese? No, este es del baño. No, me jodas. No, 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 no. Qué horror, doble puna. Bien, vamos al sótano. Segunda parte. Según esto dice, entra al rancho de los O'Neill por el techo. Ha de estar arriba. El sótano no va a estar arriba, tarado. Ese sería el ático. O sea, me acaba... Acabo de leer y dice que... Bueno, la figurita que... Arriba. No, eso es porque tú estabas en otra altura diferente, brother. Ok, ya me dijo, localiza el sótano. ¿Ves? Este es el sótano. Ah, este es el sótano. Ah, este es el baño. ¿Cuántos baños tiene esta gente? No. Otro baño. Tienen el mismo número de hijos entre primos. Que de baño. No me jodas, ya me vamos la otra vez. No me jodas. Uno de ellos tendrá la clave aquí. Ok. Hay que ir por el último. La puerta hacia abajo está. Aquí está la. ¿Ah, ya encontraste? Ya. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Con dónde? Voy. Tu maldita casa. Tan grande. Ajá. Y luego. Me encanta la frase que dice Pabell. Usa la tarjeta de teclado en el acceso. Esto, esto la remodelaron entonces, ¿eh? ¿Por qué esto no estaba en la campaña? No, pues no. ¡Oh, qué materno! No es posible que tenga mejor casa que nosotros. Mejor seguridad que la nuestra. Más bien. Ya lo tengo. Luego viene PHL. Es chile, es chile, chile. Ni no ni no. ¿Qué te quejas, maldito millonario? Si tienes todo, yo soy el que sigue recibiendo llamadas de todos para comprar todo lo que hay en el juego. Bueno, qué bueno que no tienes, porque sería como 50 mil diarios lo que se te tragan estos desgraciados. Por eso, sí, no los tengo y por eso me llaman, porque ves que te mandan los mensajes de compra esto, compra lo otro, compra esto, compra lo otro. Ya está muerto, ya está muerto. Con un demonio. No creo que tengan acceso a helicópteros ellos o sí, para que nos empiecen a perseguir. No, pero pueden tener un lanzacuete. Uy, sí. Bueno, eso sí es más crinito, pero igual vamos por un helicóptero. ¿Qué es que hay? ¿No hay? ¿No? ¿No spawnean? ¿No hay posable? Cámara y los vidrios. Qué perrasco, no se distingue el cielo y el mar. O sea, no se distingue la altura a la que estás del mar hasta que ya estás muy abajo y ya no puedes hacer nada para levantarte. Pues guíate por la barrita del altímetro. A ver si aquí aparece algo, ¿por qué esta cosa se va a apagar en cero coma? ¿Qué no pido coche? El deluxo o lo que sea. Sí hay uno. ¿Una en delay top? Muy bien. Ok, se acaba de apagar. Sí, mi cuerpo lo notó. De hecho, vámonos en el otro. El otro es más rápido que este, ¿no? Sí, pues ya tengo. Pues en ese caso yo no voy en la avioneta. Me gusta más la avioneta. No, 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 no. No la destruyes que te destruya aquí la vida, ¿eh? Me salgo de la sesión y se cancela tu misión. Míralo. ¡Tengo el gran plan! Me te voy a matar en cuanto acabemos de esto. Vámonos. No, 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 no Ahí está, pues te queda más de un millón todavía, más de un millón y medio. Ya me lo dijiste varias veces, querido Pumple. Con amigos, ¿sí? Y más amigos significa que podemos liberar más de los valios de Mr. Rubio, ¿sí? Esto es lo que no lo dijiste por dar a su parte, creo. Pero, claro, la decisión... Escuché, dice las malas lenguas, que si llevas a un squad completo y encuentras todos los puntos de interés, puede llevarte hasta 7 millones para un squad completo. ¿Cabeza? No, 7 millones en total, pero son 2 millones por persona. A sumas. Un poquito menos, pero pues... No tenemos un squad completa y mucho menos gente seria que nos ayude con el golpe. Ya estoy, ¿qué esperas tú? Nos falta... Uy, podría ser uf y podría ser uf, pero quién sabe si tengan instalados este. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Ya llegué? Sí, ya es que tardaste más horas. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. ¿No se va a juntar con el otro? ¿Qué tanto llevamos? 15 minutos. En los recortes con unos 10 u 8. Ah, suficiente para un video. ¡Hasta aquí el video! Pero bueno, sí, para Spamia sí que se ve más llenito. Aunque me gustaría mejor calidad sobre cantidad, pero bueno. ¡Hombre! La verdad es que sí, pero... ¿Como estos videos son diarios? Y... Pues no, no, como que lo podamos editar de mucho. Bueno, ya veremos. Si no, hasta aquí el episodio de hoy. Y si lo ven juntito, habré cortado este pequeño pedacito. Así que... ¡Porque os he cortado! ¡Saludos! Espero y les haya gustado, denle like si es así, suscríbanse para más. Y nos vemos en el próximo video o en unos segundos. Bye. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.